Hola a todos, mi nombre es Marcela, nos encontramos en el Museo Departamental de Ciencias Naturales INSIVA. ¿Sabían que el camarón de río o munchillá muda su exoesqueleto cada mes? Es un proceso fundamental para que puedan crecer y desarrollarse. El munchillá es un camarón de agua dulce de gran importancia comercial y económica en la región del Pacífico colombiano debido al tamaño y calidad de su carne. Las hembras pueden llegar a medir hasta 18 centímetros y los machos 23 centímetros. La alta explotación del camarón munchillá y la minería ilegal afectan la reproducción natural de la especie, lo que la tiene en peligro de extinción. La pesca de camarón munchillá con sustancias tóxicas son prácticas muy dañinas para todas las especies que viven en los ecosistemas, afectando drásticamente el equilibrio de las poblaciones naturales. Es importante capturar sólo aquellos camarones que sobrepasen los 10 centímetros de largo, ya que son adultos y han tenido la oportunidad de reproducirse al menos una vez en su vida. Al capturar una sola hembra con huevos, evitamos el nacimiento de 95.000 nuevos camaroncitos. Al liberar las hembras con huevos, estamos asegurando que esta especie no desaparezca de nuestros ríos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!